Aquí vengo llegando a la Plaza del Rosario en Agüímez, donde se va a celebrar próximamente el concurso de murgas de nuestro municipio. El pasado viernes se celebró en el Salón de Pleno el sorteo del propio concurso para ver cuál va a ser el orden de participación. Este año yo vengo en Burro, porque con esto de la crisis no me llego ni para el taxi. Por fin llegó el carnaval, por fin se cumplen mis sueños, voy a ponerme en un disfraz, salgo Pau y me corriendo. De sangre soy lagarcero y llevo el ritmo en el cuerpo, de fiestas y fantasías, de murgas comparsas, soy carnavalero. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, ponte el disfraz. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. De indio o superman, de mascarita o vaquero, traperas y lentes huela, me disfrazó como quiero, de sangre soy lagarcero. Y llevo dentro del alma, el carnaval más antiguo, más grande y bonito que existe en Canarias. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. Vente Pau y me al carnaval, vente conmigo, póntelo ya. Va a disfrutar, tente pa'ca, es carnaval, carnaval.